Algunas de ustedes, confieso que no tantas, pero algunas me han pedido que hable un poco de cómo fue mi experiencia planificando mi boda. Así que bueno, decidí que sería una buena idea contárselas un poco y hacerles algunas recomendaciones y tips, ya sea que se vayan a casar ustedes o que conozcan a alguien querido que se vaya a casar. Lo primero que tienes que tomar en cuenta y que no puedes perder de vista durante el tiempo que estés perdiendo la boda, sea poquito o sea mucho, es que lo más importante del planeta es el compromiso que tú vas a hacer ese día allí. No es la fiesta, no es el vestido, no es la comida, no es... Por lo que la gente se angusta y se estresa, lo más importante es que tú frente a Dios vas a estar con tu futuro esposo consagrándole sus vidas allí delante de amigos y familiares. Eso es lo importante y por esa razón, recuerdo que una amiga me lo dijo y de verdad que me ayudó mucho, me dijo, tu boda va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque va a ser tuya y de tu esposo y va a ser el momento en que ustedes sellan el compromiso que tanto quieren hacer. Lo demás son simples detalles y con eso en la mente yo creo que es mucho más fácil relajarse y no estresarse porque yo creo que solemos estresarnos mucho por la boda porque sí, tenemos como una idea que siempre hemos soñado de cómo queremos que luzca, cómo queremos que se vea, pero yo creería o al menos conmigo fue así que a veces tenemos en nuestra mente como algunas expectativas que pudieran tener los demás y nos angustiamos si creemos que no las vamos a cumplir y eso pues realmente no tiene mucho sentido porque la boda debería ser para ti y para tu novio. Con eso en la mente creo que se puede avanzar. Yo creo que es muy buena idea que se sientan los dos cuando se comprometan y hablen de qué quieren en una boda porque a veces entre las parejas sucede que los dos quieren una cosa totalmente distinta y realmente la boda es de los dos así que de antemano lleguen acuerdos de lo que quieren y de lo que no quieren. La boda es tuya y de él como les decía al principio no es de sus papás, no es de sus tíos, no es de los abuelos, no es de los hermanos, no es de los amigos, no es del pastor. La boda es de ustedes por ende debería verse y ustedes deberían sentirse ese día como ustedes quieren sentirse, no como los demás quieren sentirse o como los demás quieren ver las cosas. Yo sé que la situación de cada quien es súper distinta y yo sé que hay gente que tiene padres que les ayuden a pagar las bodas y entonces por eso sienten como pues sí la necesidad de hacer lo que los padres quieren pero yo creo que si ustedes están dando ese paso de convertirse en una familia es importante que empiecen a actuar como tal, obviamente no en otras áreas pero quiero decir con respecto a ser claros con sus padres de que si genuinamente la boda es un regalo para ustedes que seguramente lo están haciendo con mucho amor y tienen muchas ganas de apoyarlos en ese día pero es un regalo para ustedes, no para ellos, es decir la boda no tiene que verse como de repente tu suegra quiere o tu mamá quiere o tu papá quiere, las cosas no tienen que ser como ellos la piensan porque ellos ya probablemente tuvieron su momento y tuvieron su boda. En mi caso fue un poquito complicada la planificación, mentira, iba a ser complicada porque yo estaba en una situación súper compleja, yo me había recién mudado a Colombia cuando empezamos a planear la boda, bueno me mudé a Colombia, me comprometí y ahí empezamos a planear la boda, nosotros le pusimos una fecha a partir del momento en que nos comprometimos de seis meses y medio, entonces teníamos seis meses y medio para casarnos, porque bueno así no queríamos realmente, no había como una razón superior a eso, pero lo que sucedió es que yo estaba en un estado o un departamento de Colombia, mi novio vivía en otro estado y pues las cosas que yo quería estaban en otro, o sea estábamos como en tres sitios diferentes ¿no? al final en mi caso personal lo que más paz mental me dio a mí fue contratar a alguien que me ayudara, que me ayudara con la mayoría de los detalles, nosotros ya teníamos el lugar cuando decidimos casarnos, José lo vio, dijo quiero que veas este lugar, lo vimos y que ok, es este, listo, o sea no hubo ni siquiera mayor discusión, nos encantaba los dos, pero yo sí tuve la oportunidad de contar con alguien que me ayudara a pensar en lo que faltaba, escoger las cosas, yo personalmente quería una boda supremamente sencilla, yo no quería, no me quería sentir como una reina, ni quería demasiadas flores, ni luces, ni quería una rumba, no, ese era mi gusto personal, mucha gente me dijo como, pero no vas a hacer tal cosa y no va a haber no sé cuánto alcohol y no va a ser, y yo pues no, o sea como la gente que estaba invitada que me decía y quería venir a la boda, yo como bueno, si la gente viene porque quiere estar con nosotros, porque quiere disfrutar ese momento, no porque quiere ir a una fiesta increíble, o sea, y en mi caso pues ambos coincidimos, realmente que queríamos una boda sencilla, yo siempre soñé con un desayuno de boda tempranito en la mañana porque amo desayunar y es como bueno, es mi boda, voy a desayunar a la gente y yo sé que le parece un poquito raro, pero realmente fue muy lindo, fue tal como lo quisimos, fue tal como yo lo había soñado porque tenía obviamente como 20 años de mi vida o más soñando ese día y creo que fue una buena decisión realmente haber contado con alguien que me ayudó en todo, ella estaba en Bogotá mientras yo estaba en una ciudad del Chocó y en otra ciudad de Antioquia y la boda iba a hacer en Pereira, en Rizaralda, entonces bueno, estábamos de un sitio a otro, el vestido, la persona que lo hizo también en Bogotá, pero todo salió bien, realmente fue porque yo creo que lo pusimos en manos de Dios y Dios nos regaló un día hermoso, pero también porque contamos con gente muy eficiente. Algo muy bueno que puedes hacer es que en esa escogencia de la gente que te va a apoyar en tu boda, si es que vas a escoger, pues tienes que verificar un poco su trabajo, fíjate en las fotos de las cosas que ha hecho, ya sea que te hagan el vestido, ya sea que te hagan la decoración, yo realmente lo hice, pues todo lo que contraté como yo no soy de Colombia, todo era una recomendación y realmente no me arrepiento para nada, quedé feliz con todos los servicios y las personas que nos apoyaron en nuestra boda. Ahora bien, habiendo dicho esto, no necesariamente tienes que contratar a alguien que te ayude con la boda, yo sé que eso está muy de moda, yo lo hice porque yo estaba trabajando en la selva 24-7, yo solo podía salir del lugar donde estaba una vez al mes, en un sitio en donde de casualidad había internet, yo no podía ir a probarme vestidos, yo no podía hablar con proveedores, yo no podía hacer eso, nada de eso en persona, por esa razón y además estaba demasiado ocupada trabajando, por esa razón yo contraté a alguien. Yo creo que en otras circunstancias yo estando de repente mucho menos ocupada, estando en la ciudad donde me iba a casar, probablemente lo hubiese hecho yo sola. Cada quien se conoce y cada quien conoce como el nivel de estrés o de trabajo que quiere enfrentar para la boda. Yo personalmente me estresé muy poquito, muy poquito, prácticamente nunca, yo creo que solamente unos días antes y realmente no era estrés, fue que me puse como un poquito nerviosa porque ya se acercaba el día. Y recuerdo que, bueno, si Juliet llega a ver este video se va a reír, recuerdo que ella me decía como, estás estresada porque estás haciendo tus cosas que debería hacer yo, o sea, como que este es mi trabajo, déjame hacerlo a mí porque a mí me encanta hacer todo yo. Entonces esa es mi recomendación, si vas a contratar a alguien, pues para eso le estás pagando. Deja a esa persona que haga todo lo que tiene que hacer. Obviamente tiene que ser una persona que te consulte, que te diga, que te pregunte qué quiere, qué colores, qué flores, qué todo, porque tiene que ser al gusto de ustedes. Pero una vez que la has contratado, pues descansa. Y si no la vas a contratar, lo mejor que puedes hacer es comprarte una agenda y hacer un listado de todas las cosas que necesitas. Hay un montón de recursos online donde puedes buscar y donde puedes encontrar apoyo para que no se te pase nada, donde puedes encontrar consejos. En inglés hay uno que se llama thenot.com. Yo lo había visto y me parecía que tenía recursos muy útiles, así que es una cuestión de organizarte. Otro consejo que te puedo dar es que durante el tiempo de planificación de la boda no pierdan de vista lo importante. Sí, la boda es importante, tener la plata es importante, los proveedores son importantes, el vestido, pero no hay nada más importante que vivir el tiempo de tu compromiso cumpliendo una etapa de la relación, como un tiempo ya de una preparación inminente para el matrimonio, que haga un curso o una preparación prematrimonial, que tengan alguien, un líder o un pastor que pueda apoyarlos en eso, donde se hagan las preguntas difíciles, donde tengan también un plan. Entonces, la conclusión de este video es que planear un matrimonio no tiene por qué ser estresante. Si tú no vas a contratar a alguien, te puedes apoyar de repente en tu familia o en tus amigas para que te ayuden a planificar, pero el punto del cual te prometo que no te vas a arrepentir, es que puedas tener tu personalidad reflejada en ese día, la de tuya y la de tu novio, que ese día pueda haber genuinamente, que en ese día puedan sentir realmente ambos la presencia de Dios. Otra cosa súper importante de la que, otro consejo que te puedo dar es que no te dejes llevar por lo que la gente dice que se debe hacer. Esto ya no se trata como de las opiniones de tu mamá o de tu suegra, sino como de las tradiciones. Hay veces que la gente tiene como ideas muy fijas acerca de el deber ser de una novia, como cómo debe ser el vestido, como debe ser el peinado, como tienen que ser. Y no, o sea, tu boda es tuya, tú tienes que lucir exactamente como tú quieres verte. No importa, no hay reglas realmente. Yo creo que soy una persona bastante clásica, yo quería un vestido sumamente sencillo, quería el vestido menos pomposo que pudiese haber. Yo quería llevar mi cabello suelto, pues siempre la gente me decía, no, las novias van con el cabello recogido. Yo no, en mi boda yo no voy a llevar el cabello recogido porque no soy yo. Todo tiene que ser parte de tu personalidad porque ese día, ese día vas a estar feliz, pero también vas a estar muy nerviosa. Entonces necesitas estar cómoda. La idea es que recuerdes ese día como el día más bonito de tu vida, de verdad que sí. Así que, pues, hazlo como tú sueñas, entregale esos sueños a Dios y ya tú vas a ver que su presencia es lo que va a hacer la diferencia.